¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva los venidos! ¡Viva la ley! ¡Viva la Guardia Civil! Buenas tardes. Desde la Comandancia de la Guardia Civil y la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía queremos informar de que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Interior del Gobierno del AXAID han ascendido el nivel de alerta terrorista al nivel 4. Desde hoy, ambos cuerpos reforzarán las medidas de seguridad y los controles de toda la región para asegurar la protección del ciudadano. Pedimos la colaboración completa de los residentes de la ciudad para que informen de cualquier posible acto terrorista y lo enuncien con rapidez para que tanto el cuerpo de la UEI y el GEO puedan actuar con rapidez y contundencia. No temblaremos ante las amenazas de estos criminales. Buenas tardes.